...de jueves, estamos compartiendo aquí en Mejor de Mañana con muchos invitados y ahora vamos a recibir a nuestro próximo invitado del día de hoy que no está aquí con nosotras en el living, pero lo tenemos del otro lado a través de una videollamada con nosotras, Pablo Molinari le damos un fuerte aplauso, gran humorista, que vuelve... Buenos días, ¿cómo les va? Chicas, ¿todo bien? Muy bien, Pablo, ¿vos? Muy bien, muy bien, por suerte, muy contento, feliz de poder retomar las giras de teatro y eso Volvés a Mendoza Vuelvo a Mendoza, sí, teníamos... De hecho, teníamos una fecha programada en Mendoza cuando vino la pandemia, el año pasado y todo eso que nos quedó como trunca la gira, pero ya la teníamos programada entonces es como, bueno, es una fecha que era una de las pendientes de las primeras que ni bien se pudieran abrir los teatros queríamos hacer Bueno, por supuesto, cuando te ven ahora en pantalla muchos deben decir, este es el del Instagram arroba molinert, yo lo sigo, me hace matar de risa con sus videos y ya, Pablo, más de medio millón de seguidores es una cosa impresionante la que sucede en tus redes Sí, sí, se armó una comunidad muy linda en estos años el año pasado además también se empezó a sumar gente al canal de YouTube así que... ¿Y también a TikTok? ¿Cómo? Estás en tiktokero ahora también Y estoy en TikTok también, sí, sí, sí aparece una red social y yo la abro una cuenta, por la duda Hay que innovarse Y sí, es que además es como que va cambiando un poquito el formato en TikTok son como videos más rápidos y más con menos duración y como que ves uno y no te gusta y pasás y ves el siguiente y tienes como una movida mucho más veloz así que hay que ir como adaptándose y medio ir cambiando el formato para los distintos lugares Por supuesto Y este sábado, Teatro Selectro de la provincia de Mendoza Pequeñas Cosas Fundamentales ¿Cuáles son esas pequeñas cosas fundamentales? ¿De qué se trata este espectáculo? Mirá, el show es una especie como de recorrido por algunas cosas que me pasaban cuando era chico en la época pre-internet y algunas otras cosas que me pasaban a mí que le pasaban a la mayoría de los millennials y de los que crecimos en los 90 o un poquitito después por ahí y el título busca jugar un poco con esa contradicción con lo de pequeñas cosas por un lado pero fundamentales por el otro porque lo que encontramos es que la mayoría de las cosas cuando estás escribiendo el show que son cosas que parece que uno fuera a triunfar que estuvieran buenísimas y después resulta que no que salís derrotado y es un fracaso Sí, sí, completamente que te vas a ilusionar como que te va a ir bien y después nada que ver salís para atrás siempre desde el lado del humor por supuesto entonces eso es un poco por el lado por el que camina como de un montón de se podría llamar un montón de derrotas todas unidas el show y estaría bien también Y viene bien en estos tiempos tan difíciles donde todo pinta mal donde todo son malas noticias quizás salir un ratito de casa organizar una salida ir a reírse a carcajadas Sí, completamente además encima del teatro nosotros hay muchas fechas que no las pudimos hacer porque en algunos teatros no estaban las condiciones dadas como para hacerlo este sí es completamente seguro Sí, están trabajando muy bien están trabajando con barbijo a tener gente que los acomode para que mantengan la distancia como súper súper prolijos y sí, está buenísimo creo que igual es parte de medio los argentinos hacemos un poco eso ¿viste? de que ante un momento de crisis o de algo salen oportunidades siempre le buscamos la salida por el lado del humor es como nuestro tenemos un máster en buscarle la vuelta sí, sí, completamente estamos muy acostumbrados a reírnos también yo creo que estamos acostumbrados tanto a reírnos por tantos palazos que hemos recibido es verdad si no lo hacemos riéndonos ¿cómo lo hacemos? es medio una defensa casi no podemos dejar de preguntarte Pablo ¿cómo fue durante la pandemia? porque sabemos que los espectáculos la cultura sufrió y sigue sufriendo ¿no? esta crisis ¿cómo lo viviste vos? ¿cómo hiciste para reinventarte? ¿probaste hacer algún show vía streaming? sí, mirá el año pasado cuando nos agarró medio como de sorpresa a todos los que estábamos en teatro eso y en primero lo primero que pensamos como fue como bueno a ver hacemos este show vía streaming y era como no, es medio raro porque tiene un montón de cosas con la pantalla y después hay en un momento del show hay una especie como de clima intimista como que lo habíamos pensado más teatral sin saber que iba a venir una pandemia ¿no? si no hubiéramos pensado algo más simple pero como como lo teníamos pensado más teatral dijimos va a sufrir mucho entonces armamos un armamos un show sobre medio sobre la pandemia que se llamaba entre cuatro paredes y después como funcionó muy bien armamos unos segundos que era entre otras cuatro paredes que era un show por streaming que era mitad estándar mitad mezcla como intentando hacer una especie de programa de televisión con supuestos noteros y seis grabados y en otro costado un noticiero que se yo algo dijimos como bueno vamos a hacer algo que en el teatro no podamos hacer que no que no nos den los recursos tipo por ejemplo para el noticiero teníamos un escritorio al lado como otra apuesta que obviamente con las cámaras vos no lo podés ver por el streaming pero que en el teatro no lo hubiéramos podido hacer nunca porque hubiera estado en el escenario un un escritorio con otro fondo que no tiene nada que ver y que quedaría muy raro claro entonces aprovechamos dijimos bueno vamos a tomarlo como que sea algo beneficioso y hagamos algo completamente distinto y salió muy bien seguramente este año lo estamos subiendo a youtube para que lo puedan ver perfecto y ya hoy por hoy con la vuelta a los escenarios ya tuviste algún encuentro con tu público en qué ciudades y quiero saber cómo fue esa sensación de volver a escuchar esos aplausos y esas risas en vivo mirá hicimos un par de funciones acá en Buenos Aires con un show medio de recopilatorio de material que se llama 15 años de stand-up porque ese sí lo estamos haciendo por streaming entonces es como un compilado y también para la gente que está afuera y estuvo buenísimo estuvo buenísimo hay algunas cositas que no podemos hacer por el contexto y que se pierde a mí siempre por ejemplo me gustaba después de la función salir a saludar y agradecerle a la gente que viene que se yo y eso ahora medio que no se puede hacer porque se acumula un montón si yo salgo se acumula un montón de gente y se arma ahí perdemos el distanciamiento social entonces eso es algo que me encantaba y no se puede pero después sí el vivo y las risas de la gente en el lugar es algo que no por más streaming que haga no hay con quedarle al calor del público es una experiencia el teatro tiene una cosa muy loca y que yo creo que es algo que no va a dejar de existir nunca el teatro es que uno a veces piensa con los nuevos medios como bueno y cuál va a ser el futuro de la radio ponele viste que los pibes ahora ven Netflix yo creo que el teatro va a seguir existiendo por siempre porque la cuestión de tener alguien contándote cosas o una obra o lo que sea en vivo en el lugar no la podés reemplazar con nada no hay otra forma de hacerlo que verlo en vivo es una cosa re distinta bueno y este sábado se renueva entonces esta experiencia en la provincia de Mendoza por supuesto por supuesto digo todos más que invitados a pequeñas cosas fundamentales teatros electro día sábado de las entradas en tu cuenta de Instagram tienen algún link como pueden hacer para comprarlas pueden entrar en pablo molinari punto com que ahí desaparece el link que se venden por event right pero va a ser más fácil que entren a pablo molinari punto com que es más fácil de acordarse y ahí hacen un par de clics en los links y los mandan directamente a las entradas y si no si llegan a quedar algunas en la boletería del teatro pero yo les diría que si quieren ir se apuren porque la capacidad está muy reducida por el tema del protocolo entonces es muy probable que se agote y si vas así medio como de paracaidista por ahí te quedas sin entrada ¿y a quién le recomendarías este espectáculo para cerrar la nota para un público más bien adulto? Mirá a mí me pasa algo muy loco que es que muchas veces van al vienen al show a veces familias me ha pasado de que vengan tres generaciones que vengan abuelo, padre e hijo porque abarca un montón si bien el show habla de algunas cosas por ahí de los 90 que por ahí alguien de 20 años capaz no las no las vivió si sabe de qué estoy hablando entonces es como pan generacional así que yo si lo tengo que recomendar a alguien para mí salida en familia yo creo que la van a gustar muy bien perfecto este fin entonces en familia a todos a ver a Pablo Molinari al Teatro Selectro Pablo te agradecemos muchísimo esta entrevista